Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan ¿Quieres sal? Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios ¿Quieres más? Es que nunca comprenderás A un pobre vive Esas motos que van a mil Solo el viento te hará sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé que tu corazón Diría que sí Esas motos que van a mil No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Muy lejos del sol Que quema de amor En la calle Llejo del sol Gracias por ver el video.